Los trabajadores agrícolas de tierras altas en conjunto con el Ministerio de Trabajo y las autoridades administrativas lograron acuerdos para establecer un cronograma de seguimiento mediante mesas técnicas a estas denuncias que ellos habían efectuado que tenían que ver con las supuestas violaciones al Código de Trabajo y también a los derechos humanos de los indígenas y que había provocado protestas en tierras altas. Ellos en los próximos días tendrán que ir a la regional de David ya que en algún momento pedían la destitución del director provincial del Mitradel el cual creo que no se lo aceptaron porque el gobierno nacional no va a mover ninguna cabeza de ningún director siempre y cuando no hayan llegado a llegar a un consenso o que el director haya incumplido. En este caso ellos se seguirán reuniendo los próximos días en una mesa de diálogo la comisión del despacho superior de alto nivel que ellos solicitaron se coordinó y se trajo de Panamá hasta acá hasta Volcán el día de ayer donde en una reunión llegaron a consenso los noves con el Mitradel y así entonces poder avanzar y que se eviten los cierres de calle que es lo que estamos buscando que no se hagan más. Los indígenas al igual que los funcionarios del Ministerio de Trabajo decidieron mantenerse conversando en mesas técnicas que se van a estar desarrollando en el distrito de David. Demetrio Ábrego, TVN Noticias.